¡Vamos, Antigua! ¡Vamos, Antigua! ¡Antigua! ¡Antigua! ¡Vamos, Antigua! ¡Antigua! ¡Queremos gol! ¡Un ed de música, Leónel González! ¡Y recordaos, hermanos, que un alma tenemos! ¡El de Dios y del antiguo GFC! ¡Antigua! ¡Antigua! ¡Vamos, Antigua! ¡Antigua! ¡Queremos gol! ¡Aquí en el pensativo juega el gran campeón! ¡Antigua! 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 ¡El gran campeón! ¡Gol! ¡Cucurucho! ¡Antigua! ¡Antigua!